¡Era mentira! ¡Bandada mentira! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me gusta cantar al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos ¡Comparecibo! Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine ni guaco que se me atore ¡Venganse compa! ¡Tómele al agua! ¡Venganse compa! ¡Arrejóndese! 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 ¡Puro Banco Nacional! ¡Y échale mi compa a Charlie! ¡Al Canicón! ¡A los Tremendos Lecheros! ¡Esto es onda! ¡Y nos vamos hasta los cero, Durango! ¡A través de la montaña por venir a ver las flores! ¡Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores! ¡A través de la montaña por venir a ver las flores! Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero Y juro que debe robarla, aunque tenga jardinero Y una bebé trasplantada en el muerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver, a ver qué pasa ¡Andele! ¡Andele! ¡Le seguimos complaciendo! ¡Para ir a las más solicitadas en cada presentación! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Oye, quieren el de Juan Marta Pariante! ¡Por ahí le estamos odiando! ¡Ahorita le complacemos! ¡Para ir a las más solicitadas en cada presentación! ¡Ale un saludo a mi compa! ¡Camisa cuadrada ya, compadito! ¡Parejito, parejito, compadre! ¡Al que pichone, saquito, compadre! ¡Vamos! Paso firme y elegante La humedad interesante Van temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo la observo cada día Cuando pasa por mi calle Y construye fantasías De locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel En ti ¡Banda, banda, banda! Salud ¡A buenas tardes! ¡A%. ¡Hava colonies! ¡A�� 물ra! ¡T сотруд! ¡Hace un año que se ha ido Que soy tarde en ese olvido Que la quiero en la distancia Y alimento la esperanza De volver al ados nosotros No volverá a separarnos, pero a veces el orgullo Llegan los enamorados y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder ¡Bien, ché, ché, no lo mentirá! ¡Bien, ché, no lo mentirá! ¡Bien, ché, no lo mentirá! Oye, le estamos complaciendo a todas las chicas Oye, ya las parejas enamoradas esta noche Anda borracho Vamos a complaceros con mucho gusto ¡Vengan hacia el baile! ¡Vengan hacia el baile! Porque estamos en vivo en esta noche Familia El saludo para Jessica Mil felicidades Vamos a convencer con la música en vivo Desde San Jacinto, Durango ¡Eso es banda! ¡Mentira! Anda borracho el güey 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 No se puede contener Ya no puede ni comer Una gran pasión lo mata Porque lo dejó su baja Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos chomolochos, ya se volvió este polocho No le para noche y día, ya vive en la porquería Anda borracho un güey, anda borracho un güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho un güey, anda borracho un güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Su pre pena hace dolor, porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con todo Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos chomolochos, ya se volvió este polocho No le para noche y día, ya vive en la porquería Venga se a baile porque estamos en vivo Arrancando la noche Échale duro mentira Anda borracho el güey, anda borracho el güey 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 No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran pasión lo mata, porque lo dejó su vaca Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos chomolochos, ya se volvió este polocho No le para noche y día, ya vive en la porquería Anda borracho el güey, anda borracho el güey 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 Su fe, pena, hace dolor, porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con todo Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de pecho morocho y hace volvete por ocho No le para noche, iría, ya vive en la porquería Andele, oye le estamos enviando, complaciendo Con mucho gusto allá a la familia Ánimo pues pariente, oye ya lo escucharon por acá Próximo domingo nos vemos allá en la Virgen Banda La Mentira Localiza el puñal y traspasan, este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz Estos ojos llorarnos sabían, ahora lloran por triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste, en la escuela aprendí sin cesar Los destrecios que a mi amor le hiciste, nunca, nunca se me han de olvidar Yo las noches las paso velando, porque el sueño a mi su fondo viene Y si viene a llegar se detiene, porque tú no me quieres a mí No hallarás amor como el primero, que fue el mío y que amó con delirio Solo guardo en mi pecho un martirio, porque tú no me quieres a mí Una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido, y clavar en tu pecho un puñal Pasaré silencioso a mi tumba, a buscar mi perdido sosiego De rodillas de lisa te ruego, ni siquiera te acuerdes de mí Nunca, nunca, nunca Ándele pues pariente, ahí le estamos enviando Allá a la raza de tres norias para el médico rayos Y a su familia, saludos, vamos a enviarle eso Aquí me siento a cantar, con cariño verdadero Versos que le compusieron, a don Valente Quintero Su querida le decía, Valente que vas a ser El mayor anda borracho, y algo te ha de sucede Valente le contestó, no te quedes con pendiente Mira que si él es mayor, yo también soy su pendiente Valente llego a ese baile, y mando tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Valente andaba borracho, y andaba escandalizando Y era banda la mentira, la que le estaba tocando Valente andaba borracho, con su sombrero de lado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado Y arriba San Jacinto, Durango, sí señor El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos Sale el mayor para afuera, bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de balón Nos daremos de balazos, si usted gusta a mi mayor Se agarraron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Valente está agonizando, dándole cuenta al creador Alzó los brazos al cielo, y le dio un tiro al mayor Vuela, vuela palomita, si no hace volar, detente Estas son las mañanitas del mayor y de valente Tengo una gorra de donas, que juego fútbol con ella Me emborracho y tiro un puño, y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insultan a las enfermeras Me avientan loquito piso, y la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Me engancharon hacia avión, la brisa me arranca de pelo Me avientan un edificio, y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Para aquí, para aquí Es el ritmo y el sabor El sabor nuevo La gorra no se me cae 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 Que los haría mi amor si yo pudiera Si me dijeras que siempre serás mía Porque ella es la dueña de mi vida Conmigo lo que te dé la gana Yo solo quiero mirar las madrugadas Y entre tus brazos amanecer cada mañana Porque me gusta tu modo de mirar Por tu sonrisa, tu manera de ser Me gustas toda por ser mi amante Porque me diste a mi todo tu ser Me gustas toda por ser mi amante Por ser bonita, por ser linda mujer Tu boca, la miel más deliciosa Tu perfume, sutil de primavera Y no te olvido jamás mi hechicera Tu imagen linda jamás se borrará Porque me gusta tu modo de mirar Por tu sonrisa, tu manera de ser Me gustas toda por ser mi amante Porque me diste a mi todo tu ser Me gustas toda por ser mi amante Por ser bonita, por ser linda mujer Gente bonita de Batofilas, compadre Mentira Eso, hoy le enviamos por ahí Complaciendo con gusto Allí a la racita que estaba solicitando Esto de los temas Próximo sábado nos vemos allá en Reforma En Ciudad Juárez, Chihuahua En la barra de un congal Dos perados discutían Un narco y un federal El narco era ahí de Juárez El otro de Juliaca El narco le reclamaba ¿Te acuerdas si aquella vez Que no me diste quebrada Porque cumplías con la ley? Hoy estamos en Juaritos Mi amigo como la vez Era jefe del retén Cerquitas de Pueblo Nuevo Aquí en Juárez me la veinas Aquí no te tengo miedo Porque hoy las zaparicuates De gracia dolan de huevos De los huevos que tú me hablas Le contestó el federal Le contestó el federal Aquí los traigo colgando Si lo quieres comprobar Si tú eres chingón en Juárez Yo lo soy en Juliaca Aquello estaba que ardía Se lo platicó compadre Las pistolas escupieron Ya todos jugadores lo saben Cómo estarían los riantazos Que el diablo salió hecho madre La checa va del cantero Que el narco cayó a sus pies Con el pecho destrozado El federal le dio seis Y todavía le decía Mi amigo como la vez El federal va sangrando Por una herida mortal Y todo lo que él deseaba Llegará hasta Culiacán Pero se quedó tirado Por la calle Mariscal Se acabaron dos pistolas De las que truenan sin miedo Una portaba a un cuarense Y la otra uno del gobierno Por causas del contrabando Los dos fueron al infierno Ándele compadre Le enviamos por ahí Allá la raza que está solicitando Los corridos Oye ahorita le vamos a complacer Con viejo cantinero Ahí para los lecheros Ahí viene viejo cantinero Comparito No se me desespera Ahí estamos para complacerlo Viejo Vamos en ver por ahí Eso Hey Empiezos Comparo a las cepitas Por qué se fue, dime viejo cantinero Por qué se fue, si sabía que la quería Qué voy a hacer, si ella hará la vida mía Hoy su recuerdo, sigue sangrando la herida Le sigo llorando, la sigo extrañando Y a la bolligrata, la sigo esperando No ha de encontrar, otro amor Que el que le daba Y a devolver, te lo juro amigo mío Lleva más copas, quiero perderme en el vino Déjame solo, con el alma destrozada Si me ves borracho, tirado en el suelo Ya no me levantes, viejo cantinero Por qué se fue, por qué me ha mentido También yo sé, que ella me ha querido Solo le pido que cuando vuelva No quiero verla, que no me busques Y que hace tiempo yo la perdoné Y aunque borracho, tirado en el suelo Pero la sigo queriendo mamacita Y si por ella, yo me muero de tristeza En cualquier pozo, que me entierren De una vez Solo mi madre, que me cubra con su llanto Mi viejo amigo, un favor te pediré Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta Que su hijo querido Murió de borracho Por una mujer Porque se fue Porque me ha mentido También yo sé También yo sé Ella me ha querido Solo le pido Que cuando vuelva No quiero verla Que no me busques Y que hace tiempo yo la perdoné Ahí le enviamos, pariente Las más chingonas Se mandan la mentira en esta noche Gracias, oye, complacimos Allí a los lecheros Allí a todos los borrachos, pariente Vamos a seguir enviando Baila música Allí al diablo Vámonos, sígale bailando ¿A dónde va? ¿A dónde va? Báilele, báilele, báilele Cumbia, cumbia, cumbia A la familia Vijarro ¡Qué tanga! Me gusta pero sin tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda pero sin tanga Yo quiero tenerte en tanga Me gusta pero sin tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda pero sin tanga Yo quiero... Qué linda Tanga Qué tú te es Tanga Cuando te pones Tanga Qué lindo es Tanga Verde en la playa Tanga Verde en la casa Tanga Esa tangita Tanga A mí me mata Tanga En tanga Me gusta pero sin tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda pero sin tanga Yo quiero... Y esa cosa me pone Esa tanga Caliente Esa tanga Caliente Caliente Y esa cosa me pone Esa vaina Caliente Y ese precio me pone Esa tanga Caliente Y cuando estoy caliente Me bebo Me bebo mazo de agua Que agua Agua ras Que ras Rabo mono Que poli Que poli Policía Que siga Se acabó Boca chica Caliente La de la tanguita roca 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 Esa tanga me pone Y ese petil me pone Esa tanga me pone Y esa cosa me pone Esa vaina me pone Y ese petil me pone Esa tanga me pone Y cuando esté caliente me bebo Más odiado que agua Rabo mono que mono Policía Se acabó Boca chica Boca los Cuyotes Representaciones Artísticas Cauca Records Bordazo Regalito Y pal rumilla La de la tanguita roja 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 La de la changuita roja La de la tanguita 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 roja Y así me dice se va Fué 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 Ahí le estamos enviando la música Pariente en vivo Ahí le estamos enviando el saludo Pariente Jauja Records El saludo A la señorita Jessica Y a toda su familia El saludo Y así me das Nadie podrá quererme como tu Nadie podrá amarme igual que tú Solo contigo yo soy tan feliz Cuando te tengo muy cerca de mí Por eso ya no quiero que me vayas a engañar Porque sin tu cariño ya no puedo estar Por eso ya no quiero que me vayas a fallar Porque mi amor es puro, sincero, de verdad Nadie podrá quererme como tú Nadie podrá amarme igual que tú Solo contigo yo soy tan feliz Cuando te tengo muy cerca de mí Por eso ya no quiero que me vayas a engañar Porque sin tu cariño ya no puedo estar Por eso ya no quiero que me vayas a fallar Porque mi amor es puro, sincero, de verdad Por eso ya no quiero que me vayas a engañar Porque sin tu cariño ya no puedo estar Por eso ya no quiero que me vayas a engañar Por eso ya no quiero que me vayas a fallar Porque mi amor es puro, sincero, de verdad Un saludo para el hijo de Charlie Ándele, ahí le enviamos amor sincero Oye, compadre, para Juan Guillén, saludos cordiales Eso es todo, compadre ¿Dónde dejaron Alcabeca? ¿Dónde dejaron a engañar a engañar a engañar a engañar a engañar a engañar? Todo pasó como un sueño en mi vida Un amor y adoraba divina ilusión Todo pasó Se fue En mis años mejores de ayer Juventud, alegría y placer Todo se fue Y así El invierno a mi vida llegó La mujer que adoré Ya olvidó Mi fiel amor Murió La esperanza de un tiempo feliz Pero nunca mi amor para ti Podrá morir La familia Vicarro Saludos Y arriba el banco Lecheros Lecheros El saludo de mi copa Paco A la raza de Lucero Allá la familia de Jessica Y el señor Y en su actitud de la América ¡Qué bonito me entirá! ¡Ay, Caliban ! Y así, del invierno a mi vida llegó La mujer que adoré ya olvidó Mi fiel amor Murió la esperanza de un tiempo feliz Pero nunca mi amor para ti podrá morir Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvidará Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres otro y yo sigo siendo tuyo Y es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Aprienta, aprienta a condenar No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mi ranchera Y el cariño que mi vida te ofreciera No lo niegues No lo niegues, prieta linda No lo niegues Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Ahí le enviamos de las rancherotas de aquellas en esta noche Complaciéndolo con gusto, pariente, gracias Ahora pariente, vamos a bailar, vamos a bailar esta noche Y así Merito se baila en el banco Ahí el saludo, ahí a la señorita quinceañera, señorita Jessica Ahí a la raza lucera, mi compa el Paco Estamos en vivo y échale duro, mentira Ay, qué florera, que tenés que ir a buscar el bravado ¿Cuándo? Y échale, pariente Antes la consiguió trabajo, ahorita la muy arriba A todos le da para abajo, de secretaria ejecutiva La chica fue a buscar empleo, se entrevistó con el gerente Y el tipo era nada feo, y así le dijo la inocente Así que usted quiere ser secretaria ejecutiva Ay, sí, oiga, que ché benedicto lula de la chaparra del tremendo Tancatintote Ya trae listo el currículum, necesito que me dé el currículum Si tiene buen currículum, aquí mismo la contrato yo Adela le enseño el currículum, adquiere delegando el currículum Ahí mismo ya le dio el currículum, y aquel hombre la contrató Se lo sigue compadre Se lo sigue compadre No, 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 no ¡Este buenista! Te lo sigue compadre Anacido sin trabajo, ya de la trabajar quería De noche si pacha relajo, se levanta a medio día La chica ya está contratada, ahorita anda muy movida Se alisa el perro se ve volada, por todo lo que el gerente mira ¿Qué pasó? Ay, le gusta a mi currícula ¿Qué, qué? Que si le gusta a mi currícula A ver, mami, ya no te voy a bailar Anda cansada, anda cansada, anda cansada la osa Sola, 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 ah, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta Ah, 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 abajo, 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 abajo ¿Tienes un currículum? ¡Buenísimo! Ya traíste el currículum, necesito que me dé el currículum Si tienes buen currículum, aquí mismo la contrato yo Ándele al señor currículum, aquí no te le mando el currículum Ahí mismo ya vende el currículum Ya que el hombre la contrato Ándele, compadre, le estamos complaciendo hoy a la raza Gracias, gracias Oye, le enviamos muchos saludos ahí a la señorita quinceañera en esta noche ¡Vámonos pues con esto! ¡Échale pantera! ¡Échale pantera! Pero a mí no me hace fuerza, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza, ya mis burros se murieron Ya dice, chata, te lo decís Si no puedo borrarlo, aquí no se amanece Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Échale pariente! ¡Échale! Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Que dice, chata, te lo decís Si no puedo borrarlo, aquí no se amanece Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loba, tonita, las gallinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loba, tonita, las gallinas Que dice, chata, te lo decís Si no puedo borrarlo, aquí no se amanece Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Síganle bailando Síganle zapateando Ya se cansaron Vienen los guapangos mentirosos Y arriba San Jacinto y va Un saludo para toda la familia Ochoa La gente va a conocer Un saludo para la familia Ayala Eso Parejito, parejito Como, échale Ahorita, ahorita Ahorita lo complas No te vayas a ir Paredito, parejito Qué bonito es lo bonito Mañana va a ser lo más bonito Que no se van a querer levantar para ir a trabajar Ahí el saludo para el compa Víctor Martínez Ahí en la transmisión de Audio Comarca Eso Échale pantera Esa es la pantera Míralo Ya ven todas las muletas a las regadas Y arriba el norte Bola min Первará Qué bonito es lo más bonito Sígale pantera Cómo, cochó, cochó Échale pantera Cómo, cochó Échale pantera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A mi compa El Paco, a la raza del lucero, pariente. Gracias. A mi compa El Paco, a la familia Ochoa. Gracias. A mi compa El Paco. Gracias. A mi compa El Paco. No se forza nada mi compa. No se forza nada mi compa. Pura jugadera mijo. No se forza nada mi compa. 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 Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que de sin verte ya no puedo estar Oye nosotros regresemos Hacemos el primer descanso Y enseguida volvemos con la música Vamos a cerrar Y regresamos Ahí vamos a los lonches Lonches Iker compadre Lonches Iker Todos a los lonches Iker compadre